muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo con el steelbook de capitán américa civil war el steelbook ha sido la opción que yo he querido para esta película así que lo voy a mostrar porque es bastante chulo sin más comenzamos como ya es habitual empiezo por el cartón que cubre la edición en este caso tenemos el título capitán américa civil war y a los actores protagonistas de la película en la contraportada de este cartón tenemos una imagen ya emblemática varias imágenes más la sinopsis y tenemos que esta edición contiene un solo disco con una película y los extras los extras son reportajes entre los que podemos encontrar unido resistimos dividimos caemos como se hizo capitán américa civil war capitán américa el camino a civil war iron man el camino a civil war y hola todos spiderman entra en el universo sobre este último extra de spiderman decir que no es un extra apartado como tal yo creo que esto no debería estar en la contraportada sino que está dentro del reportaje y dura tan solo tres minutos lo que hablan de spiderman así que no lo contaría como un extra aparte luego tenemos un avance exclusivo del doctor extraño con abre tu mente estrellas eliminadas y extendidas comentarios de audio y tomas falsas por último encontramos las especificaciones técnicas en idiomas tenemos un dts hd hr 7.1 para el inglés y un dts 5.1 digital surround para castellano e italiano y en subtítulos encontramos castellano portugués inglés italiano y griego y vamos ya a mostrar el steelbook esta es la portada mitad escudo de capitán américa mitad casco de iron man aquí os lo enseño un poco mejor quiero que os fijéis en el detalle de la grieta que es totalmente en relieve y queda muy muy guapo en el lomo tenemos las caritas de los protagonistas como siempre la mayor queja de los fans de los steelbooks y en contraportada tenemos la mítica ya imagen emblemática que también se pudo ver en los cómics sobre a capitán américa y iron man peleando entre sí ahora abriré para que veáis el conjunto el steelbook quedaría tal que así totalmente abierto es una auténtica pasada en el interior tenemos esta imagen de ya lo que sería la civil igual creo que esto fue un concelart o una imagen promocional o algo de eso pero aquí la tenemos también bastante guapo y por último el disco típico disco de disney azul para no perder la costumbre quizás es la mayor pega al steelbook ya que sobresalta y no se no queda tan bien con el conjunto por lo demás la imagen una imagen brutal de referencia ya he podido probarlo y también el sonido lo mismo lo único que no podréis mostraros el menú como siempre pasan estas ediciones actuales así que os dejaré una imagen sacada de blu-ray.com ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el unbox del steelbook de capitán américa civil war y sus contenidos ahora os voy a dejar con el ranking de las tres películas de capitán américa en el que podréis ver pues mi posición o mis gustos sobre esta saga muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado nos vemos en el próximo de like comparte y suscríbete adiós el próximo de like comparte y suscríbete adiós y suscríbete adiós